Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro Tiempo de Noticias. Les contamos como cada día la información de esta jornada. Comenzamos con titulares. El empleo, la formación y distintos aspectos económicos marcan el cierre plenario del Ayuntamiento de Cádiz. Diputación y Gobierno anuncian para el 13 el despegue definitivo de las aletas. El Cádiz abre su particular mercado de invierno con el fichaje de Joaquín Calderón procedente del Nástic. El empleo, la formación y distintos aspectos económicos marcan el cierre plenario del Ayuntamiento de Cádiz. Un pleno en el que los distintos grupos políticos han presentado propuestas en torno a estos asuntos, dando lugar a debates conjuntos. Una sesión en la que se ha aprobado la modificación de las ordenanzas fiscales y la reclamación a la Junta de las ayudas para el Festival Iberoamericano de Teatro. La Corporación Municipal Gaditana despide este ejercicio 2012 debatiendo sobre distintos aspectos en torno al empleo, la formación, la economía y otras cuestiones pendientes. Un pleno extraordinario este de diciembre en el que los distintos grupos políticos han coincidido en presentar propuestas en torno a los mismos asuntos, lo que ha dado lugar a debates conjuntos sobre las propuestas. Ha sido ocurrido, por ejemplo, con las exigencias al Gobierno para traer carga de trabajo a los astilleros de la Bahía, unas iniciativas que el Grupo Popular ha concretado en la reclamación aprobada para que el Príncipe de Asturias sea rehabilitado en Cádiz para su posterior venta, mientras que se rechazaba la genérica del Grupo Socialista en demanda de nuevos contratos. La situación en la Bahía de Cádiz, con esa falta de iniciativas en general que existe, con una gran empresa que en avancia con tres factorías en la bahía, pues evidentemente al final no se ha haciendo todo posible para que tengan carga de trabajo. ¿Por qué solicitamos también de la necesidad de trasladar a la dirección de Navantia el reparto de la carga de trabajo? Porque la situación crítica de la carga de trabajo que viven nuestros astilleros es, como lo he dicho, es una situación crítica. Antes que nada los intereses de Cádiz, antes que nada los intereses de la Bahía. Y, por supuesto, exigiremos siempre a cualquier Gobierno, sea de la condición que sea, aquellas acciones que sean necesarias para beneficiar, desarrollar iniciativas. Que están muy difíciles, evidentemente, los contratos a nivel mundial de todo lo que significa, y ustedes lo saben, construcción naval, pero que en este momento Navantia se está fajando como no se han fajado los responsables políticos del Gobierno Socialista en años anteriores para que Navantia tenga carga de trabajo. El tiempo dará la razón a que la tenga. Igualmente ha ocurrido con el traslado temporal de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones. Todos los grupos coinciden en que este traslado momentáneo por medidas de seguridad no se convierta en una pérdida definitiva de esta actividad para la ciudad. Y hay, bueno, pues dos centros, dos sitios, donde se puede trasladar a la Escuela de Hostelería de una forma, como decía antes, pronta, sin tener que pasar por Chiclana. Sin tener que pasar por Chiclana. Es decir, sin tener que pasar por el punto de no retorno a Cádiz. Que una vez que la Escuela de Hostelería salga de la ciudad de Cádiz, muchos nos tememos que no volver a armar. Y es por eso que denunciamos permanentemente que el equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz, que hay que recordar que aquí hay dos diputados por parte del equipo del Partido Popular, debería de hacer las gestiones, no las suficientes, no las necesarias, sino que debería de tomar la determinación de que se quede, que permanezca la Escuela de Hostelería de Cádiz. Evidentemente, ante la situación de riesgo, tenemos una actuación inmediata, que es buscar la continuidad. La siguiente, después de la seguridad, buscar la continuidad de la escuela para que los alumnos no pierdan el año. Evidentemente, es la segunda prioridad. Primera, seguridad. Segunda, continuidad de las clases en cualquier sitio, que sea posible, pero que se continúen. Hay un contrato firmado y hay una historia de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones ligada a la ciudad. Por tanto, que todos los gaditanos tengan claro que la Escuela Fernando Quiñones se va a quedar en Cádiz y que vamos a hacer todo lo posible. No, va a ser una escuela en perfectas condiciones y modernas, no como han estado en los últimos años. De otra parte, la modificación de las ordenanzas fiscales han sido definitivamente aprobadas con los votos favorables del Partido Popular y el rechazo de la oposición. Mientras que PSOE e Izquierda Unida denuncian una subida de tasas inasumible e inoportuna que asfixia aún más al gaditano, desde el equipo de gobierno se sostiene que lo hacen para ajustarse al plan de estabilidad y en función de las subidas aplicadas a IPC e IVA, después de verlas congelado en los últimos cuatro años. Además, el Pleno ha aprobado por unanimidad la reclamación a la Junta de las partidas comprometidas de ayudas al FIT de 2011-2012, además de reclamarle la creación en la ciudad del Museo de Arqueología Subacuática de Andalucía. El empleo y la formación también han centrado el debate de la corporación en esta última sesión del año. El Partido Popular ha propuesto instar a la Junta de Andalucía que abone las cantidades correspondientes a las escuelas-taller aprobadas para Cádiz en el pasado 2011. Unos pagos que permitirían poner en marcha los cursos sobre náutica textil, moda independiente y carpintería. La iniciativa ha contado con el apoyo de Izquierda Unida que ha defendido las políticas activas de empleo como la mejor herramienta para la generación de empleo. Que esta propuesta hay que apoyarla, que insistimos que las escuelas-talleres y doficital son una buena herramienta, que hay que dotarla y que si no la dota la Junta habrá que buscar de qué forma se dota. Por parte del PSOE, el concejal Gonzalo Pando ha apoyado la iniciativa, pero reclama al Ayuntamiento que ponga en marcha los talleres de empleo con sus propios recursos para paliar las cifras de paro que han batido récord. Si su teniente de alcaldesa no es capaz de cambiar ninguna de las condiciones de mejorar la empleabilidad de la ciudad, cámbialo de competencia. Si ni siquiera es capaz de comenzar la formación de dar comienzo a las escuelas-talleres y los talleres de empleo, cámbialo de competencia. El responsable municipal de desarrollo económico ha acusado a la Consejería de Empleo de incumplir sus presupuestos. Bruno García pregunta por el destino de los fondos consignados a escuelas-taller y lamenta que a punto de finalizar el año, la Junta aún no haya aprobado los proyectos formativos presentados por los ayuntamientos para este 2012. Estamos pidiendo saber dónde está el dinero de las escuelas-talleres del 2011. Es fundamental saberlo, porque ahí se aprobó hace dos años una serie de escuelas-talleres para la ciudad de Cádiz y el dinero que estaba dedicado a estas escuelas-talleres sigue sin aparecer. Finalmente, la propuesta para reclamar a la Junta que garantice los pagos de las escuelas-talleres ha sido aprobada con la abstención de Izquierda Unida. La corporación también ha votado sobre el ERE planteado por paradores y que podría afectar a la plantilla del Atlántico. Los grupos han manifestado su apoyo a los trabajadores y han confiado en que la negociación entre empresas y sindicatos no contemple medidas traumáticas. Y pleno extraordinario en el centro de congresos de San Fernando a propuesta del Grupo Socialista para solicitar al resto de partidos la defensa del futuro de Navantia. Unanimidad por parte de todos los ediles en la votación que impulsarán un compromiso común. Trece puntos como las razones para defender uno de los sectores estratégicos industriales de San Fernando. Pleno extraordinario en el centro de congresos a propuesta del Grupo Socialista para solicitar al resto de las fuerzas políticas una respuesta inmediata y un posicionamiento firme y sin fisuras de toda la corporación municipal isleña en defensa del futuro de Navantia. El apoyo del resto de los grupos a las propuestas que el Grupo Socialista ha traído a este pleno extraordinario y que demos un ejemplo de decisión firme, en bloque y solidaria con los trabajadores de Navantia y con el futuro de esta ciudad. Los diferentes portavoces fueron desgranando un mismo discurso sobre el apoyo a un modelo productivo que supone actualmente en la bahía 3.000 puestos de trabajo directos y otros 4.400 empleos indirectos. Señor alcalde, póngase en primera fila. Es a usted como alcalde y como presidente de la Diputación a quien le corresponde la idea de fuerza de todos en defensa de Navantia. Hágalo y nos encontrará dispuestos a apoyarle porque ahora es el momento. Apoyamos, por tanto, las propuestas y la plataforma sin perjuicio de que consideramos importante que se incluyeran otros representantes de sectores como la extremería y el turismo. No es momento de ideología sino de unidad. Gracias. Lamentablemente terminamos 2012 como lo empezamos, sin carga de trabajo. Como concluyó 2011 como incluso concluyó 2010. Es uno de los grandes deseos de esta ciudad para 2013 que exista gran carga de trabajo para Navantia para la más importante industria la más importante empresa de la isla. Aprobando esta moción desde la unidad política venimos a respaldar el trabajo que se viene realizando y que hasta que no concluya en una cartera de pedidos no podrá terminar. Sí al empleo en Navantia sí al empleo en la isla y sí a la unidad política. Unanimidad por parte de todos los ediles en la votación que impulsará un compromiso municipal para coordinar iniciativas y actuaciones comunes para la defensa de los astilleros públicos. Finalmente, el presidente del Comité de Empresa del Antiguo Bazán José Antonio Oliva tomó la palabra y leyó un comunicado recordando lo que ha supuesto la industria naval para el desarrollo de San Fernando y de la Bahía y su proyección de cara a garantizar el futuro de uno de los motores económicos que supone investigación, empleo y oportunidades para los más jóvenes. Y un proyecto enquistado el de las aletas si es que concluye el año y no hay nada en claro en cuanto al desarrollo de este parque tecnológico. Este mes de diciembre se iba a celebrar una nueva reunión del consorcio pero no se ha realizado con lo que no se han podido atar los suficientes cabos. El presidente provincial del Partido Popular sí ha asegurado que en 2013 será el año en el que se comience el impulso de este importante proyecto. El año terminará sin solución para el proyecto aletas. El desarrollo del futuro parque tecnológico continúa en el aire y con varias propuestas sobre la mesa. Las diferentes alternativas se plantearon en la reunión del Consejo Rector el pasado noviembre que sirvió como toma de contacto de los nuevos representantes. El análisis sobre el rumbo del proyecto quedó supeditado a una nueva convocatoria del consorcio que en principio se celebraría antes de final de año pero aún no se ha convocado a fecha de hoy. Las administraciones tendrán que consensuar la fórmula para que las aletas se desarrolle al margen de las sentencias judiciales que impiden la urbanización de la zona afectada por el dominio público marítimo terrestre. La última polémica relacionada con el proyecto surgió a raíz de la propuesta de la Junta de Andalucía para que el consorcio aletas adquiriera los terrenos de Delfi una idea que obtuvo el rechazo unánime del resto de administraciones y de agentes socioeconómicos. El presidente provincial del PP ha asegurado que 2013 será el año del impulso definitivo a las aletas y del inicio de su andadura. Antonio Sanz denuncia que la Junta de Andalucía da la espalda al proyecto con su negativa a aportar los 70 millones de euros que le corresponde. Por su parte el delegado del gobierno de la administración andaluza en Cádiz prevé un nuevo revés jurídico al planteamiento de estos terrenos y defiende que se establezca una puerta de salida que permita desarrollar el polígono por fases. De un proyecto de un planeamiento que permita al menos ir actuando en algunas zonas y poder ir solucionando esos reveses judiciales para que el proyecto no cuando se tumbe la próxima vez si se tumbara o no que esperemos que no judicialmente pues no decaiga para siempre en el olvido sino que siempre siga avanzando y que esas puertas sigan abiertas. Por último el secretario de UGT en Cádiz exige voluntad política a todas las administraciones y defiende la idoneidad de las aletas para el desarrollo industrial de la comarca. El delegado del gobierno de la Junta se ha reunido con el decano del ilustre Colegio de Abogados de Cádiz. Uno de los asuntos tratados en este encuentro ha sido la situación de las sedes judiciales. También el tema del turno de oficio se ha puesto sobre la mesa. El delegado de gobierno de la Junta ha mantenido una reunión con el decano del ilustre Colegio de Abogados de Cádiz José Manuel Jareño. La sede judiciales ha sido uno de los temas tratados en este encuentro. En este sentido Fernando López Gil ha anunciado que tras conseguir una rebaja importante los alquileres en muchos casos de hasta el 40% pretenden invertir una parte de ese dinero en dos sedes nuevas una en la línea y otra en San Fernando. En la línea que esperemos que pronto podamos sacar a concurso y dar las noticias del traslado definitivo a una nueva sede donde podamos llevarnos los lugares 1, 2 y 3 que tenemos en la línea y también en San Fernando donde estamos buscando una nueva sede judicial para trasladar el edificio completo a diferentes opciones que estamos también barajando y estudiando y que le hemos explicado para conocer también su opinión. Me parece que hoy hemos sentado las bases para empezar a solucionar algunos de los problemas que aquejan a la justicia especialmente de tipo material sedes en la provincia de Cádiz he encontrado muy bien dispuesto al señor delegado del gobierno andaluz en ayudarnos en empujar también para que salgamos de la situación de impas que tenemos en el turno de oficio los pagos del turno de oficio Por último el delegado de gobierno de la Junta ha asegurado que en 2012 se han abonado casi 5.200.000 euros para el turno de oficio penitenciario y los gastos de funcionamiento aunque les ha quedado pendiente un pico de 2.500.000 que esperan puedan hacer frente en el primer trimestre de 2013 Y presentadas hoy en la Diputación las actuaciones que desde la Agencia Provincial de la Energía se están llevando a cabo con el plan de ahorro energético para municipios de menos de 50.000 habitantes El objetivo es ahorrar energía con la implantación de tecnologías novedosas el plan que se pondrá en marcha el primer trimestre del año El presidente de la Diputación ha presentado hoy las actuaciones que desde la Agencia Provincial de la Energía se están llevando a cabo con el plan de ahorro energético para municipios de menos de 50.000 habitantes Con un presupuesto de más de 6 millones de euros se pretende reducir el consumo energético y por consiguiente un beneficio económico en estos ayuntamientos Con mucha diferencia la administración más inversora comparado a los presupuestos de las administraciones claro está pero esta Diputación sigue invirtiendo Se trata de cuatro actuaciones la primera de ellas encaminada a la renovación del alumbrado público exterior de 29 municipios para ello se sustituirán las lámparas por otras más eficientes así como los equipos auxiliares Se le gestionarán y controlarán un total de 6.768 puntos de luz en la provincia en estos municipios y también se prevé que habrá un ahorro energético entre el 40 y el 50% en la parte que se actúe en estos municipios La renovación del alumbrado interior en edificios públicos la producción de agua caliente sanitaria a través de energía solar térmica y experiencias pilotos sostenibles al objeto de que a través de la implantación de tecnologías novedosas comprobar la idoneidad de las mismas en la reducción del consumo energético en estos municipios son el resto de las líneas de actuación que se llevarán a cabo El plan que ya está en fase de licitación se pondrá en marcha en el primer trimestre del próximo año Vamos con la actualidad del Club Cadista El equipo abre su particular mercado de invierno con el fichaje de Joaquín Calderón procedente del Nástic Raúl Agné confía en sus chicos en una nueva etapa para el Cádiz Club de Fútbol Con el mercado invernal a punto de abrirse en el Cádiz Club de Fútbol se están moviendo fichas primero se produjo la llegada de Roberto Peragón y ahora es su compañero del Nástic Joaquín Calderón un extremo alicantino de 24 años que perteneció a la Elche y que llegó al equipo tarraconense procedente de los Asuna B previo paso por el Deportivo a la vez el paraguayo Edison Torres ha sido por el contrario la primera baja del equipo amarillo en caso de producirse nuevas incorporaciones si estas son mayores de 23 años deberían de salir otros jugadores al estar cubiertas las 16 licencias perceptivas Alexandro Gauchi máximo responsable de la parcela deportiva de la entidad sigue en la búsqueda de un central para apuntalar la defensa la primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol goza de las vacaciones de Navidad el cuerpo técnico decidió que desde el día 22 tras finalizar el partido ante el Atlético de San Luqueño hasta el 29 de diciembre se descansara para reiniciar los entrenamientos el sábado con vistas al próximo partido frente a la Almería B que se disputará el día de Reyes 6 de enero a las 4 y media de la tarde en el campo de los Juegos del Mediterráneo en este partido podrán estar las nuevas adquisiciones amarillas vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana se espera en la bahía de Cádiz nieblas matinales con nubosidad de tipo alto que irá despejándose a lo largo de la jornada los valores extremos en cuanto a las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de máxima en Cádiz y los 8 grados de mínima en Rota los vientos soplarán del noreste de flojos a moderados en el litoral para la provincia se anuncia un tiempo esencialmente despejado con brumas y banco de nieblas en zonas del litoral y de la campiña a primeras horas de la mañana las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ligero ascenso fluctuarán entre los 17 grados de máxima en la capital gaditana y los 4 grados de mínima en Olvera los vientos serán flojos variables con predominio de la componente oeste siendo de noreste de flojos a moderados en el litoral en Andalucía habrá estabilidad en general con claros y cielos despejados con heladas nocturnas en las cotas más altas de la región y brumas en el interior las temperaturas mínimas sin cambios o ligero descenso y las máximas sin cambios o ligero ascenso variarán entre los 17 grados de máxima y los 2 grados negativos que registrará Granada los vientos tenderán flojos variables siendo de noreste de flojos a moderados en el litoral atlántico a continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas de flojo de flojo Arranca la iniciativa Espacio Camarón y lo hace con el cuadro de estilo impresionista del pintor Juan Antonio Lobato. La actividad de Espacio Camarón pretende agrupar la obra de artistas que homenajean a José Monge Cruz. Primera obra para el denominado Espacio Camarón. En la Galería GH40 de San Fernando, el pintor Juan Antonio Lobato ha formalizado la cesión de un óleo denominado La Fragua, con el que el consistorio isleño busca poner en marcha un ente dedicado a la figura de José Monge Cruz, Camarón de la isla. Primera persona que de una colección privada suya, de algo que es muy específico para él porque es algo que tiene un cariño, lo dona a la ciudad de San Fernando, se lo dona al ayuntamiento para que ese sea el primer cuadro en este sentido que va a conformar lo que es el legado de Camarón en San Fernando. Ya hay una realidad de ese trabajo que se empezó a hacer no hace muy poco. Creado en el 2001 sobre el lienzo de lino, refleja el trabajo de La Fragua, elemento vital en la vida de Camarón, utilizando para ello pigmentos minerales de vermellón y carbón, que dotan al lienzo de una singular potencia expresiva. Es decir, un sentimiento tan profundo, tan fuerte, tan fugaz al mismo tiempo como una llama. Y eso, junto con el negro del carbón, junto con el rojo de La Fragua y junto con la dispersión absoluta de lo que es el cante de un artista universal como Camarón, es lo que yo he querido recoger en el cuadro. El ayuntamiento sigue desarrollando distintas iniciativas, cuyo fin será la creación de una fundación pública dedicada al genial cantaor isleño, al frente de la cual ha puesto al periodista y escritor Enrique Montiel. Y La Fragua está presente en Camarón, te lo digo yo, que conozco muy bien su vida y su obra, él nace en una fragua, los colores que ve son los colores de la fragua y los colores de la fragua están ahí. A la adquisición de la casa natal de Camarón, llevada a cabo hace escasos meses, ahora se suma esta actividad que denominada Espacio Camarón, persigue agrupar la obra de artistas que homogene a José Monge Cruz y reflejen desde cualquier vertiente su maestría. Y hasta aquí todo por hoy, mañana volvemos con más información y que pasen una feliz noche. ¡Gracias!